Aquí estás, lobo. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? ¡Espera! ¿Qué es eso, lobo? ¡Espera! ¡Espera! ¿Dónde vas? ¡No, no, 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 no! ¡Lobo! ¡Espera! ¡Hola! ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué está? ¡Lobo! ¡Lobo! ¿Por qué te detienes? ¡Lobo! ¡No! ¡Espera! ¡Aguarda! ¡Lobo! ¡No, no, 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 me voy a caer, me voy a caer. ¡Lobo! ¡Espera, espera! Estamos demasiado alto, estamos demasiado alto. ¡Lobo! ¡Lobo! ¡No, no, no, no! ¡Dios! ¿Y esto, y esto, y esto? ¡Ha aparecido agua! ¡Ha aparecido agua! ¡Mira! Una especie de charco de agua me había detenido. ¡Dios, por poco muero! Y eso Y ese camino ¿A dónde llevaba? Dios No No, 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 no Todo está perdido Están aquí Vamos, tengo que escapar ya Lobo Allí está el camino anterior Quizás pueda Intentar regresar de nuevo allí Si subo a la colina Voy a morir de hambre Estoy solo Vamos La situación está empeorando Necesitamos ayuda Vamos Vaca Dios Si ese lobo se Si se lobo pudiera ayudarme Si quiere un poco Pero ¿Dónde está? Alex lo ha Lo ha ahuyentado ¿Y a dónde lleva ese camino? Dios Todo está siendo muy Aquí estás ¡Hala! Me da armadura Genial, genial, genial Un mapa Un mapa de la zona Una espada Ah, perfecto Comida Dios Gracias lobo Gracias Míralo Míralo como me ve Ah, me voy a ayudarme ¡Hala! Dios Dios Lobo Corre El lobo Ah Desapareció Desapareció Nos están antecando Ok Vino a ayudarme Me dio un par de cosas Para sobrevivir Ok Vamos de nuevo Vamos de nuevo Vamos de nuevo Y ahora está lloviendo No sé a dónde conduce esto Pero Tengo que llegar Dios Dios Algo intenta tirarme Algo intenta tirarme Chicos No sé si lo lograré No sé si puedo Me quiere tirar De aquí No, es que si caigo de nuevo Moriré de verdad Siento como si ¡No! No, 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 no Corre, corre Vamos ¡Deprida, deprida! ¡Deprida! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Dónde? Ah Está enfrente de mí Está enfrente Yo, aquí es donde���o Achuto ¿Qué es eso? No, 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 no No, 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 no No, no, no Yo no vine